Queremos invitarlos a todos a que sigan apoyando a la Lotería del Huila con la compra del billete de su fortuna para este sorteo 4529 que se llevará a cabo el día martes 11 de enero del 2022. Que no existan preocupaciones para este comienzo de año porque la Lotería del Huila llega recargada de grandes premios para ti. Recuerde que con la compra de la Lotería del Huila no solamente se aportan grandes recursos a la salud de todos los colombianos, sino que también nos permite que hagamos realidad tus sueños. ¿Qué esperas para comprar el billete de su fortuna?